Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de análisis sísmico, estático, no lineal de tipo pushover. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejemplo adicional. Este ejemplo es un poco más complicado que el anterior, en este caso tenemos un pórtico de dos niveles y de dos claros o vanos, depende de cómo le llamen en su país, sujeto a cargas laterales como las que pueden ver acá. Este ejemplo se asemeja más a un análisis pushover porque vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a empujar incrementalmente este pórtico hasta alcanzar el mecanismo plástico, el mecanismo dúctil. La diferencia con el análisis pushover es que estas cargas son extraídas de un caso sísmico únicamente y bueno, además de eso, que el pórtico es empujado hasta un desplazamiento anticipado de techo. O sea que nosotros sabemos hasta qué nivel de desplazamiento lo queremos empujar, no necesitamos empujarlo hasta el mecanismo plástico. Pero esa es la única diferencia entre un análisis pushover y el análisis que voy a realizar el día de hoy. Ok, pero adentrándose un poco más en el enunciado de lo siguiente. Para el siguiente pórtico a momento de dos niveles, sujeto a cargas laterales, determine el desplazamiento de techo en el nodo 6, o sea cuál es el desplazamiento en este nodo que está acá, así como el cortante basal que el mismo puede soportar, usando análisis no lineal con la estrategia de solución de paso simple de Euler. Ok, entonces también me dice, ok, que determine cuál es el cortante basal y que determine cuál es el desplazamiento en este nodo de control que está acá. El cortante basal es el cortante que se genera en la base, en este nivel que está acá. No tiene que ser un concepto de análisis sísmico, esta carga puede venir de cualquier caso de carga, no tiene que ser sísmica, y el cortante basal va a ser siempre el cortante que tenga en la base. Las vigas que tenemos son 16x45 y las columnas son 12x58, con un FY o esfuerzo de excedencia de 36 KSI. Pueden ver que está sujeto a una carga de 200 kips en este nodo, y una carga de 100 kips en este nodo que está acá. Aquí pueden ver la geometría. Y bueno, las propiedades no lineales de las vigas y columnas son las siguientes. Tenemos para la 16x45 un momento plástico de 2962.8 y una rotación plástica de 0.0058 radianes. Para la columna 12x58 tenemos un momento plástico de 3.110.4 y una rotación de excedencia de 0.0037 radianes. Ok, entonces ya con todo esto en mente vamos a empezar el ejercicio. Ok, entonces una vez más como pueden ver acá ya tengo una plantilla hecha en Excel y lo que voy a hacer es una serie o sucesión de análisis lineales de forma incremental. Entonces aquí a la par tengo abierto el programa de análisis de pórtico, no más standout en el que voy a poner únicamente análisis lineal para no estar reformulando yo la matriz de rigidez en cada incremento de carga en Excel. Como les dije, eventualmente más adelante en el curso lo voy a hacer para que vean cómo se puede hacer de forma completamente manual. O sea, pero la verdad que esto es algo que han visto en análisis estructural. Ustedes pueden ensamblar la matriz de rigidez de este pórtico. Ustedes pueden adicionar rótula al pórtico. Y bueno, si no pueden hacerlo, como les digo, más adelante vamos a estar cubriendo cómo hacerlo de forma manual, completamente manual. Pero una vez más no es nada que debería ser muy ajeno a ustedes. Es una cuestión de simplemente ensamblar una matriz de rigidez de para un pórtico en Excel o en Python o en MATLAB o de lo que ustedes quieran o lenguaje de programación que decidan, no, MATCAD si quieren también, ¿no? Entonces, como les digo, es bastante sencillo y solo es ir aplicando la carga de forma incremental y en el caso de alcanzar la formación de una rótula plástica, pues reformular la matriz de rigidez para incorporar la plastificación de esos elementos que básicamente lo que hacemos en este caso de un modelo elástico perfectamente plástico, ese tipo de relación constitutiva que es bastante sencilla, simplemente requiere insertar una articulación donde se forma la rótula y continuar el análisis al siguiente incremento. Pero bueno, acá en este caso tenemos seis elementos, como pueden ver, entonces tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis elementos y cada elemento tiene un nodo I y un nodo J, el nodo I es el nodo que está acá y el nodo J es el que está acá para las columnas, o sea, de abajo para arriba y para las vigas de izquierda a derecha, para que estemos claros. La mayoría de programas de computadora lo reordenan así en caso de que ustedes no lo dibujen de esa manera, pero reconocen I a la izquierda y J a la derecha o en las columnas sería I abajo y J en la parte de arriba. Es bastante simple eso, ¿no? No es un concepto muy complicado. Bueno, esta plantilla es un poco más completa y más detallada que para el caso de la viga. La verdad es que la viga era bastante, bastante simple. En este caso va a ser un poco más complicado el análisis. No en el sentido de que en realidad sea complejo, sino que mantener registro de los números que vamos obteniendo de manera meticulosa pues es un poco tedioso, pero lo vamos a hacer de manera rápida acá. Bueno, como pueden ver, acá ya tengo cuál es el momento plástico. Y bueno, tengo el ZX y E, ese producto me da el momento plástico, perdón, de la sección 16 por 45. Y bueno, acá 12 por 58, este es un momento plástico. Si recuerdan, acá ya lo había calculado. Igualmente había calculado la rotación de excedencia. Para mi caso no es importante porque no voy a estar imprimiendo rotaciones plásticas, pero en el caso que quisiese conocer las rotaciones plásticas, porque estoy haciendo un análisis por desempeño, por ejemplo, y quiero saber cuál es el nivel de rotación en las rótulas, pues este sería un dato muy importante. Pero eso va a ser más adelante, cuando estemos viendo un concepto más hacia análisis basado por desempeño. Entonces, recuerden cuál es la estrategia. La estrategia es colocar una carga al inicio. Puede ser para, bueno, como lo estoy haciendo de forma manual, básicamente lo que voy a hacer es colocar una carga bastante grande para reducir el número de incrementos que voy a utilizar. Pero la estrategia en la computadora es aplicar cargas incrementales y siempre casi son del mismo tamaño, hasta que se forme una rótula plástica y se reduce o escala hacia el momento exacto o el punto exacto, no un segundo momento cuando se forma la rótula plástica. Entonces, en ese punto el tamaño del incremento cambia, pero de ahí en adelante, pues el incremento tiene el mismo tamaño. Normalmente puede ser un 10%, por ejemplo, si queremos ser muy, muy finos, podríamos usar un 5%, un 3% o un 1%. O sea, eso depende de cuál es el grado de no linealidad que tratemos de capturar. Para el caso de pórticos, por ejemplo, 10% de incremento de carga no es nada descabellado, o sea, es bastante común, a menos que tengamos muchos, muchos niveles y más rótula a formar. Entonces, pues vamos a requerir un mayor número de incrementos. Pero en el caso que tengo yo, pues, para, como les digo, para minorar el número de incrementos, entonces lo que voy a realizar es colocar un primer incremento bastante grande, o la carga completa, formar la primera rótula plástica, y de ahí en adelante reducir el tamaño del incremento, ¿no? Y de esa manera, con ese tamaño reducido, voy a ir incrementando de poco en poco hasta formar las rótulas sucesivas. Entonces, en esta columna que está acá, como pueden ver, tengo el momento plástico. Y, bueno, lo que tengo que hacer es colocar esta carga, porque es la carga que me da el problema, no 200 en este nivel. Y si en este nivel, y si nos vamos a la información, por ejemplo, acá en View, perdón, aquí en Geometry, en Information Note, acá se pueden ver que acá tengo una carga de 200, y acá tengo una carga de 100. Esto tiene exactamente la misma geometría. Podemos ver más información de los elementos, por ejemplo. Pueden ver que este es un 12 por 58, y, por ejemplo, la viga son 16 por 45. Acá pueden ver la longitud, que son 200 pulgadas. Y, bueno, ahí tienen toda la información, no sé si son las propiedades. También pueden ver el material, y pueden ver materiales acero. Perdón, aquí le voy a definir un nuevo material. Entonces, sería más bien en Modify Material. Aquí pueden ver que tengo este material que es acero, 29,000 KSI, tiene un FI de 36, que la verdad no lo voy a ocupar, porque en este momento no voy a hacer análisis inelástico, pero luego sí lo haré. Así que, para ese punto, es importante. Y, bueno, ya con todo esto en mente, lo que vamos a hacer es ir a un análisis de primer orden elástico. Y, bueno, acá pueden ver un análisis simple, como les digo, como el que realiza ITAS o SAP, todo el tiempo, casi siempre hacemos análisis lineal elástico. Y, bueno, vamos a aplicar acá. Como pueden ver, el análisis fue exitoso. Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es imprimir. Recuerden dos cosas. Me interesa el desplazamiento en el nodo de control, que en este caso es el nodo 6. Y también me interesa, pues, evidentemente, cuál es el cortante basal máximo que puedes sostener. Entonces, para eso nos vamos a ir a resultados. Y primero vamos a ir a imprimir los momentos. Entonces, vamos acá. Momento Z. La aplicamos. Que pueden ver los diagramas de momentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente tomar notas de todos estos momentos que están acá y colocarlos en mi tabla. Entonces, el elemento 1 es este. Como pueden ver, tiene correlación con lo que está acá para no perderlo. Entonces, necesito este momento que está acá, que es 10,070. No. Luego necesito ir al mismo elemento 1, a su nuevo J. Tendría este momento de 5,016. Bastante sencillo. Luego vamos al elemento número el que está acá, no está otra columna. Entonces, vamos a darle aquí. No estoy viendo el momento en ese punto. Entonces, podemos irnos acá en View y le vamos a dar Fit para que ajuste la vista. Tenemos 9,943. Vamos a colocar eso acá, 9,943. Luego acá tenemos, este es el nodo J de esta columna. Serían 49,068. Y luego tendríamos aquí en la viga, perdón, vamos a la siguiente columna que sería el elemento 3. Tendríamos 4,136. Somos a 4,136. Elemento número 3. Y arriba, como pueden ver, tenemos 5,881. 5,881. Luego, columna 4, o elemento 4, sería esta columna que está acá. Tenemos 4,134. Luego tenemos 5,849. 5,849. En este nodo J que está acá. Luego vamos a la viga o al elemento 5 que sería esta que está acá. Tendríamos 5,881 en el nodo I. Nodo J tenemos por equilibrio lo mismo 5,849. Entonces, tenemos 5,849. Luego acá tenemos en esta viga que está acá tenemos 9,152. 9,000, perdón, 9,152. Y en esta que está acá tenemos 9,102. 9,102. Perdón, 9,102. Ok, entonces como pueden ver acá significa que mi relación de carga, recuerden cómo calculaba esto, tomaba esta es mi capacidad de momento, esta es la demanda de momento que tengo en cada uno de los nodos. Este sería la capacidad también en cada uno de los nodos que los saqué de acá, De este punto simplemente para los elementos que eran 16 por 45, pues que son las vigas que están acá, pues copié aquí la capacidad de momento plástico y para las columnas, pues que esto que está acá, copié acá en cada uno de esos nodos es la capacidad de momento plástico. Entonces lo que hace esto es tomar la mayor relación de demanda-capacidad e invertirlo para obtener este factor lambda. Con este factor lambda lo que hacemos es escalar cada uno de los momentos, se lo habíamos explicado, si pueden mirar acá, por ejemplo, pueden ver que lo escala exactamente al punto cuando se forma la primera rotula plástica, o sea, que de los 200 más 100 que tenían 300 al 30.9% de carga aplicada se forma la primera rótula plástica. Entonces lo que hago es escalar hasta ese punto y como pueden ver el momento residual es lo que queda, ¿no? La diferencia que tengo entre la capacidad de momento y el momento escalado, pueden ver que la capacidad de momento está en el momento escalado, en este punto como se forma una rótula en la columna, ambos son exactamente la misma cantidad, entonces acá me queda cero, como tengo cero, tengo una rótula que se ha formado ahí que lo evalúo con este if que está ahí, ¿no? Y el resto de la estructura sigue elástica como pueden ver, aún tiene capacidad a momento. Ok, entonces lo siguiente que debo hacer es tomar, ok, estoy monitoreando el nodo 6, entonces me voy a resultado, no displacement y entonces toco acá el nodo 6 y dice que en este primer incremento tengo un desplazamiento de 3.904, en la dirección X en el nodo 6. Listo. Ok, disculpen por esto, lo vamos a borrar. Ok, entonces ya sé cuál es el desplazamiento cuando se forma la primera rótula plástica en ese nodo, porque el que puse acá es un desplazamiento elástico, necesito saber cuál es el desplazamiento cuando se forma la primera rótula, entonces multiplico el desplazamiento obtenido de mi primer análisis incremental elástico y lo multiplico por este factor lambda que está acá y eso me da el desplazamiento en el punto exacto cuando se forma la primera rótula plástica, además de eso la carga que forma esa rótula plástica les dije que era un 30.9%, eso equivale a en el nivel de techo una carga de 61.776 y en el nivel que está acá en el entrepiso de 30.88, recuerde que estos son key ok entonces ahora que sigue bueno lo que sigue es que sé que tengo una rótula acá en este elemento número 1 en este nivel entonces lo que voy a hacer ahora es colocar esa rótula y seguir con mi siguiente incremento tomando como capacidad este momento residual entonces eso es lo primero que voy a hacer tomo este momento residual y lo inserto acá para el incremento número 2 como mi nueva capacidad entonces continuando lo que vamos a hacer ahora es colocar la rótula entonces nos vamos a ir aquí a resultados diagrama none y le vamos a decir que aquí en este elemento que está acá tenemos una rótula para ello nos vamos a geometría nos vamos a define connection flexure como les había explicado en la clase anterior y le digo que en el nodo y tengo una conexión que está pin entonces la aplicamos y bueno adicionalmente a eso en mi siguiente incremento como ya formé la primera rótula voy a hacer digamos más racional con la cara que voy a colocar acá voy a colocar 20 y 10 keeps en este nivel y en este nivel entonces vámonos acá condiciones fuerza entonces vamos a decir aquí en lugar recuerden que bueno lo importante es que mantenga la misma relación de carga o sea la relación de 200 a 100 es lo mismo que de 20 a 10 entonces estoy manteniendo la misma relación de carga entonces voy a irme acá y voy a decir ok significa que aquí tengo 20 aplicamos y entonces ahora vamos a dar clear vamos a ir acá y vamos a decir que en la dirección x en ese nodo que está aquí en este nivel vamos a aplicar 10 apply otra vez ya pueden ver como se redimensionó el tamaño de las cargas lo que significa que esto es bien entonces vamos a ir a análisis otra vez análisis lineal elástico corremos el análisis exitoso vamos a resultados una vez más diagramas de momento alrededor del eje z y como pueden ver como acá ahora tengo una rótula plástica no es capaz de tomar más momentos únicamente ha tomado el momento plástico no es que no haya momento en ella o sea es que haya tomó el momento plástico en forma de deformación o energía de deformación lo ha disipado ahora esa sección digamos está clavada en esa forma o sea se ha deformado se ha pandeado plásticamente y está clavada en esa forma ahora es una rótula no es capaz de tomar más momentos que el que ya tomó entonces bueno voy a tomar los resultados uno por uno una vez más pero los siguientes incrementos simplemente los voy a escribir de forma más rápida entonces vamos a ir acá otra vez vamos a decir que ya sé que acá tengo 0 porque la demanda es 0 aquí pero en este nodo tengo 467.3 ok bueno vamos al elemento número 2 que esto dice que tengo 1614 1614 luego dice que acá tengo en este punto que está acá bueno acá quiero decir 918.7 lo que vamos a escribir 918.7 y bueno que más este es el elemento número 2 el elemento número 3 este significa que tiene 5.000 perdón 539.7 y en este nodo que está acá en el nodo foto tiene 641.0 que es lo mismo ¿no? 641 y bueno acá este tiene 219.4 este es el elemento número 4 como pueden ver y acá tiene en este nivel de acá tiene 599.9 en el nodo foto 599.9 ahora el elemento 5 que es esta viga tiene 641 y bueno en este nodo foto tiene 599.9 tiene sentido por equilibrio ahora esta viga que está acá dice que tiene 1007 en el nodo y como pueden ver que esto que está acá y en el nodo j tiene 1138 ok ahora que pueden ver que ha sucedido bueno algo interesante y es que la siguiente rótula en formarse es en el elemento número 2 o sea en este elemento en su nodo y que este nodo que está acá tengo una rótula en ese punto porque recuerden lo que sucedió otra vez tengo esta demanda de momento tengo esta capacidad de momento la relación demanda capacidad que esto que está acá no lo voy a tomar el inverso para sacar este factor de carga lambda y bueno con eso voy a escalar el momento al punto exacto cuando se va a formar la siguiente rótula plástica que en este caso como pueden ver estoy escalando exactamente al mismo número solo multiplico la demanda de momento por este factor que está acá acá ya sé que tengo una rótula plástica luego el momento residual pues la diferencia entre el momento escalado y la capacidad de momento o el momento residual que traía del incremento anterior y acá he formado una rótula plástica significa que de esta cantidad de carga que he colocado apenas necesitaba 0.486 kit y 0.243 para formar la siguiente rótula plástica además de eso que necesito bueno necesito saber cuál es el desplazamiento entonces nos vamos a ir al resultado desplazamiento en el nodo de control una vez más y dice que en este punto el desplazamiento es 0.5123 lo que vamos a colocar acá 0.5123 y listo el nuevo incremento en desplazamiento es 0.012 está haciendo un análisis incremental o sea en desplazamiento voy obteniendo desplazamientos incrementales y bueno que es lo que tengo que hacer ahora tengo que colocar otra nueva rótula en este punto y eso es lo que vamos a hacer en este momento vamos otra vez a bueno primero vamos aquí para no estar viendo esa deformada o perdón ese diagrama y le decimos ningún diagrama ok ahora vamos acá geometría a definir conexión otra vez flexure y sabemos que acá se ha formado una rótula plástica por lo tanto el nodo I va a ir pinned o articulado no vamos a cambiar la relación de carga para el incremento número 3 también vamos a tener lo mismo 20 y 10 o sea 20 acá y 10 acá y volver a empujar con esos 20 y 10 y ver que obtenemos ok entonces una vez más análisis aplicamos el análisis una vez más diagramas de momento y vemos ya no tenemos más momento acá entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar todas estas demandas que están acá y colocarlas acá pero antes de eso tengo que tomar el momento residual del incremento anterior y pegarlo aquí y ahora sí voy a copiar todas estas demandas que tengo acá como pueden ver son las mismas que están acá pueden examinarlo detenidamente ahora ha formado una nueva rótula dice en el elemento 6 o sea este elemento que está acá en el nodo I de ese elemento significa que una rótula aquí pero bueno acá ya saben lo que sucedió no escaló a la cantidad de carga que forma esa rótula plástica escaló el momento hacia el punto exacto cuando se forma esa rótula plástica que en un momento de 112.475 que es lo mismo que está acá calculo el momento residual a esta no le queda nada esta viga ya está completamente plastificada por lo tanto ha formado una rótula plástica y bueno el último dato que requiero es el desplazamiento en ese punto otra vez aquí en el resultado desplazamiento es este que está acá y es 1.018 y es lo que vamos a colocar acá y evidentemente luego lo va a escalar como pueden ver está escalado por este factor lambda y es 0.065 escalado recuerden que esto son pulgadas ok entonces ahora sé que tengo una rótula en este extremo del elemento número 6 entonces lo voy a hacer otra vez ir a geometría geometría define connection flexure vengo acá y le digo que este extremo y es pinned apply le aplicamos y bueno vamos a correr el análisis y listo entonces vamos a ver otra vez los resultados este diagrama de momento una vez más clicamos ahora pueden ver que ahora no es capaz de tomar más momento aquí esto dice que es 0 pueden examinar aquí todas las demandas de momento que tengo y lo que voy a hacer es simplemente copiar esas demandas de momento pero primero voy a tomar este momento residual que está acá para el siguiente incremento 4 y lo vamos a copiar como la capacidad de momento aquí porque recuerden que es lo que me va quedando la capacidad que me va quedando en cada uno de los elementos es el momento residual y ahora voy a copiar rápidamente todo esto lo voy a copiar de una sola vez ok que ha sucedido ahora bueno sucede que se ha plastificado el siguiente extremo de la vía o sea este elemento 6 ahora tengo una rótula en este extremo en el extremo J antes de colocar necesito obtener el desplazamiento de este incremento nos vamos a resultados ¿no? desplazamiento de los nodos nodos 6 que es mi nodo de control le dice que tengo 2.015 pulgadas de desplazamiento no y el desplazamiento real bajo ese incremento lo voy a obtener pues multiplicando ese desplazamiento por el factor lambda que está acá o esa relación de carga ok entonces ahora lo que voy a hacer es colocar la rótula e ir al siguiente incremento entonces vamos a eso vamos a resultados una vez más le decimos que no quiero un diagrama y vamos a modificar la geometría entonces por eso vamos a geometría define connection flexure y ahora le decimos bueno ahora en este caso en ambos extremos tenemos articulación entonces aplicamos porque se ha formado una rótula no voy a cambiar la relación de carga recuerden que estamos teniendo los mismos 20 y 10 tiene sentido hacerlo y bueno vamos a volver a correr el análisis recuerden que el primer orden elástico sea análisis lineal elástico y vamos a ver la demanda de momento esta vez ok antes de copiar estas demandas de momento lo que voy a hacer es que para el incremento número 5 voy a copiar este momento residual como la nueva capacidad de momento entonces lo pegamos acá ok una vez más tengo que copiar todas estas demandas que están acá ustedes lo pueden revisar una por una lo voy a hacer rápidamente yo como pueden ver he formado una nueva rótula plástica esta vez en el elemento número 5 en el nudo y significa que lo estoy formando acá y bueno antes de continuar recuerden que tengo que saber cuál es el desplazamiento monitoreado en el nudo que estoy monitoreando si vamos acá no displacement tengo aquí y bueno pueden ver acá tengo un desplazamiento de 3.6 pulgadas evidentemente referente a esta carga que he aplicado pero la carga que realmente forma esa rótula plástica es menos así que tengo que escalar nuestra cantidad de carga y esto es lo que estoy haciendo acá ok entonces ahora lo que me tengo que hacer es colocar la nueva rótula plástica entonces vamos a modificar la geometría entonces vamos acá connection flexure le decimos que acá es fin en este extremo aplicamos y volvemos a probar el análisis listo ahora vamos a resultados vamos a ver el diagrama de momento y listo antes de colocar este diagrama de momento o esta cantidad de momento lo que tenemos que hacer es que para el siguiente incremento o para el incremento número 6 llevamos este momento de recibal como mi nueva capacidad una vez más lo colocamos acá y bueno ahora tengo que copiar estas demandas de momento aquí creo que no se pueden ver bien pero lo que se puede hacer es jugar con la fuente directamente o simplemente ir aquí en resultados no sé no las pueden ver bien si no logran distinguir los números porque como tengo rótulas muy cerca y está imprimiendo al mismo tiempo demandas de momento en las columnas que siguen elásticas entonces lo que podemos hacer es que podemos ir a Element Forces aquí no si quieren leerlo bien y pues pueden irse a un elemento como este por ejemplo tocan el elemento y esta barra nos mueve de lado a lado entonces por ejemplo pueden ver que aquí me dice que tengo 0 momentos pero si vengo y lo muevo al otro extremo y lo voy a aplicar pues me dice que tengo 5000 de momento que este que está acá igual pueden aplicar a todos estos elementos bueno acá yo ya copié la demanda de momento y bueno ya ha formado una nueva rótula plástica en el elemento 5 en el nodo J que es la que se formó acá este es mi último incremento si coloco una rótula en este punto y lo vuelvo a empujar es evidentemente inestable o un mecanismo plástico entonces no tiene sentido hacerlo lo que vamos a hacer ahora es simplemente imprimir el desplazamiento en este nodo quiero verlo que dice que es de 7.643 bajo esta carga de 20 y 10 pero recuerden que necesito saberlo bajo esta carga incremental que es la que viene de multiplicar esa carga por la relación lambda o ratio de carga esto es 0.018 ok entonces ya ahora si tenemos los resultados que necesitamos entonces lo que voy a hacer ahora es que necesito graficarlo porque este es mi último incremento de carga son 6 frótulas plásticas a formar acá ya tengo la 6 con la 6 se ha formado un mecanismo plástico recuerden que he formado rotula aquí bueno voy a hacer es que voy a quitar este el non voy a aplicar he formado rotula aquí rotula aquí rotula aquí rotula aquí rotula aquí y si coloco la de acá y vuelvo a empujar pues ya les digo esto es inestable es un mecanismo plástico pero bueno ya con esos resultados lo que puedo hacer es que puedo graficar mi diagrama de cortante versus desplazamiento en el nodo de control antes de eso voy a verificar estos datos también voy a correr un análisis no lineal primero lo voy a correr en mazando y luego lo voy a correr en SAP 2000 para que vean que no hay ninguna diferencia apreciable básicamente es lo mismo entonces bueno este modelo ya no tiene las rótulas o las articulaciones aplicadas acá cada una de estas secciones tiene un módulo de sección plástica asociado y un FYE entonces va a ir multiplicando el FYE por ZX para obtener cuál es el momento plástico y así va a realizar el análisis no lineal de incremento en incremento entonces lo que vamos a hacer es ir acá análisis vamos a ir de primer orden en elástico le vamos a dar 100 incrementos al 1% le vamos a aplicar simple step paso simple de Euler y vamos a darle aquí como pueden ver me dice que ha detectado una deformación significativa entonces me pregunta si quiero continuar más allá de esa deformación le digo que no entonces me voy aquí en resultados y le digo que me muestre la deformada bajo el incremento de carga que ha plastificado esto se pueden ver que estos son mis resultados lo que vamos a hacer es ajustarlo a la pantalla entonces tengo estas relaciones de carga y luego lo que voy a hacer es también imprimir una curva acá una gráfica para que pueda compararla con la gráfica que voy a realizar acá pero bueno primero lo que voy a hacer es que voy a colocar el desplazamiento incrementar entonces lo que tengo que hacer es por ejemplo tomar el desplazamiento del incremento número 1 que este que está acá y voy a ir sumando todo entonces primero aquí sería el del incremento número 1 listo luego voy a tomar este más el del incremento número 2 vamos a buscar el del incremento número 2 que este que está acá perdón este no sino este ok ahora lo que vamos a hacer es continuar vamos a tomar el anterior más el nuevo vamos al incremento 3 tomamos este desplazamiento que otra vez ¿no? para que se vea mejor tomamos este que está acá y le vamos a sumar el del incremento que sigue ¿no? vamos al incremento 4 y tomamos este desplazamiento una vez más tomamos el anterior vamos a sumarle el del incremento 5 o el acumulado ¿no? o sea el desplazamiento acumulado más el nuevo y bueno vamos a tomar el último que sería este más el que viene abajo sería el del último incremento y vamos a comparar con los resultados entonces vámonos acá vamos a decirle desplazamiento en el nodo de control que este que está acá dice que tengo 2.84 y pueden ver que tengo 2.84 y tengo 2.859 que es ligeramente distinto lo que sucede es que el programa escala un poco diferente o sea cuando forma la rótula aquí se ve que se forman al mismo tiempo recuerden que en el caso yo iba formando una y ligeramente luego formaba la otra entonces esa diferencia es lo que me está dando esta pequeña diferencia acá para este caso el programa asume o toma en cuenta como que se forman al mismo tiempo y toman un solo desplazamiento para esa formación de rótula plástica un solo incremento que tienen que escalar de vuelta y calcular un nuevo desplazamiento para ese incremento en lugar de hacer dos separados como estaba haciendo yo porque primero formé esta y después formé esta luego formé esta y luego formé esta acá pueden ver que se forman al mismo tiempo exactamente al mismo tiempo se va a notar un poco confuso pero creo que va a ser claro ahora que voy haciendo estas relaciones de carga lo que tengo que hacer para las relaciones de carga ir sumando la carga o sea la carga de primer incremento que es la carga real que forma la rótula plástica entonces eso lo que voy a hacer es tomar la suma si o sea la total esto más esto en cada incremento y perdón acá no porque ahí es cero lo quiero cero para graficar luego entonces entonces este y este entonces el que sigue sería este más el del incremento que sería esto y esto no porque tengo que sumar ambos porque ambos pertenecen a segundo incremento ok ahora tomo este que está acá y le sumo el del incremento 3 que sería este más acá podemos ver que estoy sumando este que está acá pueden ver que tengo acá ok incremento 4 tomo el anterior vámonos al número 4 este es el número 4 como pueden ver entonces tomamos esto más esto que está acá me da nuevo desplazamiento perdón la nueva fuerza quiero decir ahora tomo el anterior y vamos al incremento número 5 entonces tomamos esta más esta que está acá y ok vamos al del número 6 entonces tomamos el anterior y le vamos a sumar este último o sea vamos al 6 entonces sumamos esto y esto que está acá recuerden que es la carga diferencial o incremento de carga diferencia en carga que se está aplicando pero vean que interesante aquí en las relaciones de carga cuando se va formando cada rotula plástica ¿de dónde vienen? bueno vienen de tomar la carga inicial que coloqué de 200 y 100 dividirla entre la carga que forma la rotula plástica en cada incremento pero la carga acumulada en este caso pueden ver que hace lo mismo se toma esa carga referencial que está aquí la total que son 300 y lo divide divide entre lo que está aquí igual forma hacia acá igual forma hacia acá igual forma hacia acá y ahora forma hacia acá aunque realmente esta carga entra en la carga referencial porque me tiene que dar menor que 1 la referencial es mayor que 1 pero bueno aquí pueden verlo entonces lo interesante es ver que tengo por ejemplo cuando se forma esta tengo 0.39 0.31 1 0.31 8 0.31 8 lo que pasa que no hay suficientes decimales para ver la pequeña diferencia 0.36 1 y 0.36 1 como pueden ver es decir que este desplazamiento es exactamente igual entonces luego cree esta gráfica que pueden ver aquí esta gráfica si se fijan nos viene de poner este desplazamiento en el eje X y esta fuerza en el eje Y y pueden ver esta es la gráfica no lineal esta es la gráfica de cortante basal versus desplazamiento en el nodo de control en el nodo que estoy monitoreando pueden ver que es una gráfica no lineal es una curva push over como la conocen o han visto un análisis sísmico push over entonces acá vamos a ver lo que me da el programa de computadora no lineal entonces vamos a ir acá y le vamos a decir que también quiero que me imprima una gráfica vamos a redimensionar este tamaño y le vamos a decir que en el eje X yo quiero el desplazamiento del nodo 6 en la dirección X como pueden ver le vamos a aplicar y le vamos a decir que en el eje Y quiero la relación de carga aplicada o el apply load ratio que es lo mismo que pedirle el constante o la fuerza entonces le vamos a dar aplicar solo que me lo va a dar de manera porcentual entonces le vamos a dar ahora generate curve en color amarillo está bien y le vamos a dar apply y como pueden ver es muy muy parecida por no decir exactamente la misma o sea prácticamente es la misma gráfica entonces el análisis que he hecho de manera manual e incrementando carga y corriendo análisis lineal entre incrementos de carga y escalando de vuelta y siguiendo al siguiente incremento me da exactamente los mismos resultados que este programa de análisis no lineal eso es todo por la clase de hoy si les gusta el video por favor denle like suscríbanse a mi canal que eso me ayudaría muchísimo si tienen cualquier duda me la pueden dejar en la caja de comentarios recuerden que mi correo también está ahí siempre si tienen cualquier consulta me pueden ver un correo y siempre estoy abierto a ayudar y también por favor sigan mis perfiles de Facebook Entendiendo Estructura y en mi perfil de LinkedIn Erick Osorio una vez más compartan este video por favor entre sus colegas de ingeniería civil ingeniería estructural ingeniería mecánica inclusive que estén interesados en este tópico que esa es la única manera en la que puedo seguir creciendo y puedo seguir y puedo seguir subiendo material como este y bueno ha sido un placer como les digo eso ha sido todo por la clase de hoy hasta una próxima entrega chao